Manuel, te voy a decir algo Cuéntame Yo compuse esta canción Y se la canto a un amigo Y tú vas a ser mi amigo Haz el papel Amigo, amigo Vengo a buscarte porque quiero conversar Amigo, amigo Ya yo no aguanto, ya no lo quiero ocultar He tratado de darle tiempo al tiempo Esperando que sople mejor el viento Yo no supe dar amor Ese ser me la quitó Supo llenar de detalles su corazón Ella se fue Tú me responderías Ella se fue Te lo dije, tú tampoco me escuchabas Un hombre y una mujer Amigos, nada De esas cosas de la vida Ya yo sé He tratado, vengo yo De darle tiempo al tiempo Amigo, esperando que sople mejor el viento Salían, hablaban Pero nunca imaginé la realidad Fingían, burlaban La confianza que llegué a depositar La confianza que llegué a depositar ¿Y qué pasó? Amigo, ay amigo Ella se fue Ella se fue Con una mujer Carlos Flores en la clave Carlos Flores en la clave ¿Qué es tema, pana? ¿Qué letra? ¿Qué haces?